Los tres motivos principales por los que creéis que los clientes se dan debajo de un centro deportivo. En un 50% los clientes no encontraban ningún valor diferenciador del centro en el que estaba inscrito. Que no fuimos capaces de hacer ver al cliente que con el aumento del precio iba un aumento del valor. ¿Interviene en la fidelización la forma en que se paga? En España resulta que el 53% cuando entran a un centro y se les pregunta ¿Oye, alguien de personal ha contactado contigo? Un 53% dice que no. ¿O por qué mi centro no es lucrativo? Y a lo mejor es porque estás operando por debajo de tu cuota base. ¡Si lo tengo lleno! Pero tú has calculado tu cuota base. Entonces, para mantenerte necesitas todos los meses captar. Seas un centro deportivo, seas un entrenador personal. Ahora sé cuándo es mejor hacer una promoción. Y no solo eso, es que sé qué cuotas debo de promocionar más que otras. Es que sé cuando un cliente viene qué es lo que más resultados me va a dar.